Consulta, he escuchado Normalmente estamos acostumbrados a comer el Club Sandwich como un triplecito Como un triple, así Claro Ahí está ¡Diablo señorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen diente que eres, Anita! ¡Helado! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su canal favorito de YouTube, Guía de Bolsillo De repente por ahí me dirán, oye Mandalex, ha desaparecido un poco más de un mes prácticamente que he dejado de subir contenido Lo sé, lo admito, lo reconozco, pero el día de hoy les traigo una nueva aventura gastronómica En esta ocasión en un distrito totalmente diferente Me encuentro en el distrito de Pueblo Libre para buscar justamente este lugar de antaño Este lugar icónico y presuntamente conocido por muchos de ustedes Llamado El Inano Un lugar donde se caracteriza por la venta de salchipapas, de tacos Y a la vez, hasta donde tengo entendido, dicen tener la mejor salchipapa de todo Lima ¿Será verdad eso? No lo sé Es la primera vez que voy a visitar este lugar Y para esta aventura gastronómica no me encuentro solo Si no me encuentro con una amiga de la casa, una amiga de Soporte Mágico Con ustedes les presento a Sandrita ¿Cómo estás Sandrita? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, vamos a jugar rico De todas maneras, son aproximadamente que de las 7 y media de la noche más o menos Sí, aproximadamente, sí, sí, 8 8 de la noche 8 de la noche, todavía no has comido nada, más o menos No he almorzado tampoco Yo almorcé un poquito tarde el día de hoy porque estuvimos en grabaciones por ahí durante el día Pero nada, Sandrita, tú me comentaste que este lugar es tu lugar favorito Un lugar icónico en todo Pueblo Libre Para comer salchipapas Para comer salchipapas Y que hasta donde tengo entendido también ha venido muchas veces Sí, vengo seguido Vienes seguido ¿Cuál es el plato que te sueles comer acá? Salchipapa alemana Salchipapa alemana Ah, pero ¿es bien de acucha o no? Para llevar Ya, para llevar, me estás diciendo entonces que te sirven más que para comer acá Sí Ah, caramba, qué curioso Entonces hoy día vamos a pedir esas salchipapas y otros platos más Te doy carta libre de una vez Acá que la gente lo sabe Carta libre para que pidas los platos que quieras comer Pero sí, a menos de 20 soles Acá abajo te voy a dejar las referencias para que te puedas dar una vuelta a este lugar llamado El Enano, gente Sandrita, este lugar es un colegio, ¿verdad? Sí, el colegio Elvira García García de Mujeres De acá de Pueblo Libre Sí, queda en la avenida Río Un colegio directamente para mujeres Sí Se encuentra este lugar exactamente al frente En esa esquinita de allá, no sé si lo logran ver Ahí hay una de las sedes de El Enano Porque hay varias Hay varias, pero bueno Vamos entonces una vez a hacer las pedidas Vamos Así que vamos para allá Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches ¿Qué tal? Consulta chicos, esto Es la primera vez que estoy viniendo acá El Enano Me han recomendado su carta Dicen que tienen las achupapas más ricas de Lima ¿En verdad? ¿Han probado ustedes? Cuesta así ¿Así? Ahí hay ¿Cuál es en particular de tu carta? Perdóname Tenemos por ejemplo Está en la primera lista El chupapa enano Lleva flete de pollo, chorizo y sochicha alemana Ah, este es el chupapa de la casa La más completa Precio 23.50 Correcto Ya, consulta He escuchado de que para llevar Te sirven como Hay un poquito más de cariño Quizás a diferencia de para comer acá O es la misma presentación Bueno, para comer acá Te sirven un plato que es normal de menú Bueno, y para llevar Las clientes sirven en un plato que es social, descartable Ah, más grande Plato de plato tipo azuquero Yo elijo para llevar Para llevar Ya, listo, dale Dame esta por favor Ahora, ¿qué otras platas me recomiendas? ¿Qué otras más? Tu club sandwich, ¿qué tal? Sí, club sandwich también es bueno ¿Ah, sí? La hamburguesa ¿Dónde está tu club sandwich? Perdóname La comida Lleva huevo, pollo, queso, cocina y papas fritas Ahí, ahí, ahí ¿22 solcitos? Ya está ¿Estás segura de la club sandwich también? Vas a acabar los dos, ¿ah? Obvio Tenemos que acabar los dos, ¿ah? Para tomar alguna bebida que me recomiendes Puede ser jugos, chicha Azu Bueno, pero la carta de jugos es tremenda Son, ¿cuántas presentaciones? Un promedio de casi 30 tipos diferentes ¿Tienes todos los jugos? Sí ¿Siempre hay todos los jugos? Sí, todos Vaya, qué paja Tienes todos los jugos, qué rico A ver, ¿en cuánto tiempo puede salir todo mi pedido? De cinco minutos Azu, bueno, al toque nomás Velocidad de la luz Gente, miren Aquí está toda la carta del enano Miren Tenemos platos al plato Que prácticamente son platos a la carta Ahí está Toda la variedad de jugos Según me comenta el amigo Todos los días tienen toda la lista de jugos Así es que ni para decir que no Se me ha terminado hasta acá Este de acá no tengo La fruta no es de la estación Qué sé yo Pero no Me ha asegurado que tiene todos los jugos Así es que Puedes venir y darte una vuelta También a probar toda su carta de jugos Hay tacos también Un poquito de comida mexicana Tacos con frejol Enchiladas con queso Y bueno Y bueno Lo que estamos pidiendo ahora Que viene a ser el tema De las archipapas Y también su club sándwich Hace buen tiempo Que no pruebo un buen club sándwich De verdad De todas maneras Acá abajo Te voy a dejar los precios exactos De lo que estamos pidiendo Y también un enlace Para que puedas darte una vuelta Si de repente Deseas venir aquí A la sede de Pueblo Libre Y poder probar estos platos Así es que Cinco minutitos Primero voy a cancelar Antes que me golpee Y a esperar Para poder empezar A disfrutar Ahí está Enchiclayo 77.50 Toda la cuenta Ahí está Me estabas comentando amigo ¿Cuántas sucursales tiene el enano? Cinco Son cinco ¿Cuál es la primera? ¿Sabes cuál es? Es la más antigua Ah 20 años me comentas La de Miraflores Correcto Ajá Esta de acá Está por ahí El segunda Tercera Más antigua Esta es la última Ah la última La bebé La bebé Sandrita Acabo de llegar A los 40.000 seguidores Un gran milobro Que le estamos haciendo Con todos ustedes amigos Muchísimas gracias por apoyar Si no te has suscrito Suscríbete al canal Es totalmente gratis Mira Debajo de este video Hay un botón rojo ¿Verdad Sandrita? ¿Qué dice? Suscribirse Ahí está Dale click Y eso es todo Nada más gente Para poder seguir haciendo Unos buenos videos De calidad Así es que ahora sí Vamos a esperar una vez ya Y bien amigos Ya nos encontramos Aquí prácticamente En la misma barra Es el único espacio Que tienen No Sandrita Aquí en el enano Con los platos completos Ay 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 Sandrita Por acá que tenemos El club sandwich Que nos hemos recomendado Primera vez que lo voy a probar Tu primera vez En mi caso también Primera vez de los dos platos En realidad Y esta de acá Viene a ser la salchipapa Pero no es la salchipapa Que tú comes La alemana no Esa es la salchipapa El enano La salchipapa el enano No es que tú no comas Sino es que No has probado todavía No he probado El hot dog no Y el hot dog como tal Ah este de acá no Si Ahora me estabas comentando También Sandrita De que esta es la presentación Más taipapa Si más taipapa Y la que tú también recomiendas Obvio A diferencia de un plato Tradicional De buen diente De buen diente De buen diente Ahí está Otra particularidad Que estoy viendo Es que te sirven Sus cremas son ricas Exacto Las cremas veo que te sirven En cada esquina Eso es Para mojar ahí la papita Como que poquito a poquito Tienes la opción De pedir un poquito más De crema Algo sabes o no Si Creo que si nos pueden facilitar cremas Si Nosotros que crema Nos hemos pedido Sandrita Nos hemos pedido La mayonesa La tartara La golf A mi me gusta bastante La golf Y el ají Que se ve bien Pica pero Pica fuerte Porque te re Va a ser una maldad Ahora con el frío Comer ajícito Rocotito sobre todo Es espectacular Y por acá tenemos El club sandwich ¿No Sandrita? Obvio Ahí está con huevo ¿Qué más tiene? Tiene huevo Pollito Quesito también Por ahí Oye mira como se abre Qué rico Calientito Yo creo que Empezamos primero Con el club sandwich ¿Sí? Dale Listo De la misma Diablos Señorita Oh my god Ay está rico Está muy agradable De verdad La textura que siento Que está teniendo Es que Es bien suave Normalmente No sé si has probado Otros club sandwich En otros lados Como que son un poquito Más suavecitos El pancito El pancito De repente El tipo tostada Que te dan la preparación Como tal Pero en este caso No Más suavecito Sí Y se ve brutal O sea Se ve grande Larga Hay que medir En regla Ok Esa es la cantidad De promedio Que siempre te dan De papitas Sí Ya Perfecto Mira O sea Como el huevito Y todo Bien bacán En el caso El huevito ¿Te gusta la inglesa? Bien frito Bien frito Eres de mi team Definitivamente No Inglesa no Por ahí seguro Me dirán No De repente No sabes comer No Mira no Que es más rico Que la inglesa Y todo lo demás Pero no Para mí Y por lo que me está Mencionando También Sandra Bien frito Es la voz ¿O no? Ahí está Claro que es Vamos a probar Echarle un poquito De la tartara Ya Vean Opa Es lindo Mira Le voy dando Dos bocados El segundo Ha sido Un bocado Más grande Que el primero Todavía Y ya me estoy llenando Y ya me estoy llenando No sé cómo voy a hacer Para probar esto De acá Pero es bastante Con la cantidad De pollo Que tiene Yo lo cago Yo lo cago Ok Con la cantidad De pollo Que tiene Bien Bien jugado Se siente bastante Es lo que cito También Si es apostando Por tu salchipapa Alemana O le podrías dar También una segunda Oportunidad De acá Al cruzando Voy a empezar A esta de acá Sí Oye la tartara Te dije Le hace buen complemento La tartara Al plat Quiero probar La tartara Así solita Tartara Lo que acabo De probar Con el tema De la tartara Es una tartara Casera ¿Ustedes hacen La tartara? ¿Sí? Se siente El huevito De la tartara Está riquísimo Ya tú me dices Que la golf Es más rica Todavía que la tartara ¿No? Las dos Siempre pido Las dos Porque me gusta Siempre pides Una de dos Las dos Ya A ver Vamos a probarlo Vamos a probar La salsita Golf Venga Amor aire Ay 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 Que rico Vamos a ver A ver si es cierto Es un poco dulce Tiene un saborcito así Un saborcito diferente No es como De cualquier Coloca así Que mayonesa Que yo me dico Un saborcito Su sabor Me da la ligera sensación Que tuviese Una similitud A una barbecue Una barbecue casera ¿No? Siendo salsa golf Ni siquiera siendo barbecue Oye pero que loco Que rico ¿Sabes que le quiero agregar acá? El rocoto Ya ¿Has probado su visita o no? No Primera vez Primera vez Ya sea la primera vez Por favor Sandrita Te pido también Que le des una mordida De la mitad de la papa Ahí está Dale Tú puedes Sandrita Para combatir el frío Ya me lo echo el más Ahí está Ahí está Venga para adentro Este es de macho ¿Sabes? Un rocotito ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Y por qué te va a dar roca? Yo probé otro tipo de rocoto Que eso sí En una te revienta la boca ¿No? Con el sabor Pero yo creo que Esta es una buena elección Hace tiempo que no pruebo Un buen Club Sandwich La verdad Y hasta tengo lugares ahí Para grabar Sandrita No sé si de repente Por ahí te animas A acompañarme En otra oportunidad Tengo un lugar El lugar De los Club Sandwich Como 8 o 10 tipos De Club Sandwich No sé Si te animas Y si la gente Sobre todo Si la gente lo pide Que dejen en los comentarios Si desean Que nosotros Vayamos a un lugar Donde venden Más de 10 tipos Diferentes De Club Sandwich Dejen en los comentarios Y estamos ahí Que la gente lo pide Vamos ¿Te parece? Listo Mira Queda Pero por lo pronto Con este Club Sandwich Está brutal Está bacala Vamos la mitad O más Consulta Si vienes a consumir aquí Las cremas son ilimitadas O no Pueden echarte Pueden echarte Adicional Normal Bien Un golazo Un golazo A ver Vamos a probar La aceituna ¿Cómo no? ¿Guchi, guchi? ¿Sí? ¿Bueno o no? A ver ¡Mmm! 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 Unas amargas Amargas He probado Amigo, consulta ¿Tu crema de aceituna ¿También lo preparan acá? Bien ¡Bien jugada! Bien Bien jugada No estoy seguro Pero hasta lo que recuerdo Es la primera vez Que estoy conociendo Un lugar Donde preparan La propia salsa De aceituna La tarta Está espectacular La de golf Tiene un saborcito Muy agradable Una barbecue Suavecita La aceituna Me quedó loco Que las cremas En general La aceituna Es la que menos suelo Pedirme Porque justamente Como tú lo comentas Es muy amargo Sí Es muy amargo Es muy fuerte El sabor Pero en este caso No En este caso Pasa ligero Pasa suavecito Que se siente bien Acompaña bien al Club Sand Sandrita Pero ahora Dale Tu último bocado Porque Te recomiendo Que no te llenes Porque vamos a empezar A probar Ahora sí La salchipapa De la casa La razón de ser Porque como le comenté Al amigo Al inicio del video Y ustedes también Son testigos de ello Presuntamente Dicen tener La mejor salchipapa De todo Lima Y según tú Sandrita También le das el visto bueno Para la salchipapa Le das el visto bueno Para la salchipapa Tenemos choricito Parrillero Por acá Acá Hay que probar Millones Partí también Las que en casa ¿Te parece si probamos Primero solito Sin cremas? Ya Dale Vamos con un chorizo Ajá Ahí está Ahí con la salchicha Vean Ahí, ahí, ahí Listo Y para adentro Chorizo Parrillero Chorizo Parrillero Miren el pollito Vean Trozos grandes Dame Buen filete trozado Ahora Me comentas que Su mayonesa También es propia De la casa Dicen Sí Ahora dale Dale con todo ¿Cómo tú comes Tu salchipapa Sandrita Enseñale a la gente Con la mano No En serio No te creo Oye, pero Si he conocido Amistad De él ¿Cómo sí? Vamos con la papita ¿Sabes quién come De esa manera También eso, camarita? Él también Lo veo agarrando Cuando está en la cámara Como que se hace Delicado Pero de ahí Se apaga de la cámara Y digo Viva, nadie lo conoce Capita con mayonesa Clásico de clásico Déjenme en los comentarios Gente Cuando piden su salchipapa ¿Qué crema le echan? De repente Son de las personas No sé si tú también Sandrita Todas las cremas Todas las cremas Menos aquí ¿Eres de las personas Que le meten esto Sopa y cremas Algo así? A la mierda Colores, colores Colores Como la montaña De siete colores A la mierda Una vinicunca Entonces el salchipapa Y está bien De respeto En mi caso sí Puedo atreverme a decir Que soy un poquito De un mal gordo Porque No, no le meto Toda la crema Por ahí Una tartara Si no es tartara Es golf Una a la dos Con su aguicito Eso sí para el frío Uf, cachete Ahí está Ayonecita No tiene un sabor Como dos de las mayonesas Claro Porque si tú pruebas Por ejemplo Hablando ya de marcas En general Un Alacena O un Hellmann's Tiene un sabor Y apropio Pero esta es una mayonesa Un poquito más nevita También la preparan También preparan su mayonesa ¿No? Sí El ketchup También la preparan ustedes Son las dos únicas cremas ¿Cuántas salsas En total tienen ustedes? Aprox Siete Siete salsas Ah, ya Me está sorprendiendo Este lugar De verdad Porque Mira Y eso que todavía No vamos probando los jugos Me habías comentado Que te pediste el jugo De lúcuma ¿Verdad? Me encanta la lúcuma Así Pero en jugo De repente en fruta En jugo Solamente en jugo Sí En fruta No comen la fruta de lúcuma No ¿O sí? No, no Tengo sabor medio raro ¿Así? Es riquísimo Lo pela Bien lavadita la lúcuma Lo descascar Uff Es espectacular Ahí está Juguito de lúcuma Igual Todos los precios Gente De todos los platos Y las bebidas También los voy a dejar acá abajo Para que puedan Tener conocimiento de ellos Así que saluditos Sandrita Salucito Y para adentro Helado Como un helado Como un helado Que rico Yo creo que Si eres amante de la lúcuma Esto es una buena opción ¿Cuál lugar? ¿Cuál lugar? Este era un jugo Un poquito diferente Para mi paladar Miren, acá tengo la carta Que era de Ah, acá está Chirimoya con mango Y granadilla O sea, he visto que Venden en sobres Por ejemplo De la esencia De la heredadilla Y demás O sea, me imaginaba Yo sí he probado ¿Ah, sí? Pero yo no Yo no me gusta El mango Vamos a ver Si no les Yo jugo de mango Tampoco El mango El mango es rico No me gusta ¿No te gusta el mango? No te creo ¿En serio? Ni el mango Ni la papaya Gracias Oye, la papaya es buena Para el día, ¿no? Yo creo que Para nosotros Sobre todo Necesitamos consumir Bastante papaya Para la papaya Claro Y sobre todo Tip de borracha Después de una buena Borrachera Cubito de papaya Helado Sin azúcar En ayunas Nada más Dale Todo lo que puedas Una jarrita Si es posible Vas a ver Me lo vas a agradecer A ver, a ver Ahí está Oye El olorcito del mango, ¿no? A ver Saludcito entonces, Sandrita Por este gusto Ahí está Salud gente ¿Qué tal te parece para ti? Tu primera vez Es rico ¿Es agradable? Sí ¿Y eso no se siente mucho el mango? No, se siente más El olor y la granadilla Eso te iba a decir Porque en el caso del mango Es una fruta caliente Que es muy consistente Si preparas solamente mango solo Es como la lúcuma O como la chirimoya, por ejemplo Se siente bastante La pesadez de la fruta La pulpa de la fruta como tal Pero yo creo que al mezclarlo En este caso Con el tema de la granadilla Sobre todo Le da un tono Un poquito más refrescante Ya Más ácido Un poquito más Por el tema de la granadilla De más ácido y dulce Y está rico Le estaba haciendo caritas al inicio Le dije con granadilla Pero me estaba recomendando Lo recomendó Lo recomendó el amigo al inicio Entonces dije Vamos a darle Si tú me estás diciendo que está bueno Está bueno Y ahorita que lo estoy probando No está mal Un saborcito diferente Si de repente quieres salir de la rutina Quieres salir de lo clásico De lo convencional Yo creo que Así como este Hay varios sabores creo Hay como 3, 4 presentaciones diferentes De fruta De 3 frutas distintas Que también podrían Darse esa opción Ese gusto Pero por lo que estoy probando También No está nada mal Este saborcito Tienes tu favorito ya o todavía De los dos Si No lo digas todavía Lo decimos al final del video Al final del video Así es que regresamos gente Por favor Sandrita Por favor Y bien amigos Llegamos a la parte final De este video Totalmente satisfecho A pesar de que han sido Dos platos Han sido Los señores platos El tip de la noche Para llevar Eso siga Mira Y eso también me pasó En un versus Que hice hace poco En lince Que hice de la carcochita Con el amigo Que también me comentaban Lo mismo en los comentarios Valga la redundancia Muchas de las personas Me decían Oye hubieras pedido para llevar Porque para llevar También te da un poquito más En este caso Si le hice caso Tanto a ti Sandra Como también A esa corazonada Que ya me habían comentado Algunas personas en ese video Sandrita De los dos platos Acá entre nos ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te agradó? El club sandwich ¿De cajón? Si de cajón Te sorprendió ¿Lo volverías a pedir Mucho más que estos Salchipapa alemanes Que comes acá? Te soy honesto En mi caso La salchipapa Estuvo muy brutal Si buscas algo contundente Yo creo que esa es La opción De ley De cajón Pero también Me quedo con el club sandwich Ese club sandwich Estuvo espectacular Y me ha provocado Hacer ese video Que les comentaba De la variedad Del festival De club sandwich Eso sí Pero nada Solamente Por ustedes Por ustedes Podría llegar a ese lugar Déjenme en los comentarios ¿Y de los jugos? ¿De los jugos? ¿De los jugos tu favorito? Yo creo que a ojos cerrados La lúcuma para mí Fue espectacular Fue brutal Igual El otro jugo Que era de las tres frutas Si gustas de repente Algo diferente Ha sido una muy buena opción También me sorprendió Porque la granadilla O sea No lo había consumido Más que en fruta Y probarlo en jugo Bien jugadito Y eso que yo no tomo mango Y también tenía mango Tenía mango Sí Tenía su mango Igual amigos Para todos los gustos Hay una infinidad De sabores de jugo Sal, chipapas Los tacos Que tampoco hemos podido probar Porque ya Suficiente Nos tanqueamos bien Camarita Que también me está acompañando El día de hoy ¿La pasó increíble o no? ¿Sí? Está bien Claro que sí Ahí está Sandrita La gente ¿Cómo te puede encontrar? Entrar en redes sociales Como soporte mágico Me encanta esa actitud Sandrita Me encanta esa actitud Ahí está Como soporte mágico Gente Si tienes algún negocio Algún emprendimiento Contáctanos Déjanos un DM Para poder ayudarte En la creación De tu contenido Claro que sí Que Sandrita Estarás ahí Atenta a la respuesta La llamada Me llaman En mi caso No se olviden Como guía de bolsillo En todas las redes sociales Déjenme los comentarios Si de repente Ya conocían sobre este lugar El enano Déjenme los comentarios De repente ¿Cuál es su plato favorito? Si es su primera vez Dense una vuelta Tienen cinco locales Por lo que me comentan Y nada gente Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final De este video No te olvides De suscribirte al canal Sandrita Que suscriba a la gente Por favor Suscríbete al canal Es totalmente gratis Nos vemos en un próximo video Gente cuídense mucho Chau chau